Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Les invito a que, en primer lugar, podamos orar, presentarnos delante del Señor. Inclinamos nuestros rostros. Bendito Dios, damos gracias, Señor, por esta tarde, Dios, que Tú has provisto para que Tu pueblo se reúna, Señor, en torno a Tu mesa, Señor. En torno, Señor, a Tu compañía para poder escuchar Tu palabra. Dios del Cielo, te ruego que Tú puedas, Señor, activar los dones de Tu gracia sobre mi vida, Dios, para poder bendecir a Tu pueblo, para poder bendecir mi vida también, en primer lugar. Y habla también, Señor, a toda Tu iglesia, a través de este mensaje que has preparado, Señor, para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de este mensaje que el Señor me ha entregado para esta noche es Oísteis que fue dicho. No sé si les trae un poco a la memoria algún texto bíblico, algún mensaje en particular, en el cual nuestro Señor Jesús utiliza esta frase en reiteradas oportunidades, ¿cierto? Han escuchado hablar del sermón del monte. Yo creo que la mayoría o quizás todos los que estamos acá hemos oído hablar respecto al sermón del monte, el sermón de la montaña, ¿cierto? Algunos le conocen en un principio también como las bienaventuranzas, ¿verdad? Bajo este contexto, oíste que fue dicho, me trae a la memoria también cuando una persona está ejecutando alguna tarea, alguna labor, y llega alguien con más experiencia y le dice, por favor, ven, quiero enseñarte algo. Yo sé que de alguna forma te dijeron que esto se hacía de esta manera, pero... Puntos suspensivos. ¿Oísteis qué fue dicho? ¿Cierto? En el sermón del monte nosotros podemos encontrar una revelación de parte de Dios tremenda. Al igual que en las parábolas, nuestro Señor Jesucristo aterriza toda la sabiduría del reino de Dios. Esa sabiduría sobrenatural, que si no fuese por nuestro Señor, a nuestro entendimiento y con la limitación que posee el ser humano, sería incomprensible. Toda la verdad del reino de los cielos, aterrizada a un nivel en que el ser humano sea capaz de comprender y aplicar en su vida cotidiana. Es por eso que Él toma, por ejemplo, muchas de las cosas que ocurrían dentro del contexto histórico y social de aquella época. Muchas de las versiones de las escrituras también se han ido actualizando en base a esta premisa. Es por eso que tenemos distintas versiones de las escrituras a lo largo de la historia, donde los biblistas han intentado, de alguna forma, adecuar el mensaje al contexto de la época en la cual se está viviendo, sin alterar, lógicamente, la esencia. En ese sentido, quisiera también tomarme de las palabras que fueron proferidas, ¿cierto?, el domingo pasado, cuando nuestro pastor Jairo comentaba, ¿cierto?, en la predicación del domingo. Y lo primero que a mí me llamó la atención fue lo siguiente, lo tengo anotado acá. Dice, conocer a Dios en intimidad, conocer a Dios en intimidad, pero ¿cómo podemos conocer a alguien? Si nadie me enseña, y se me viene a la mente también una historia cuando habla de Felipe, ¿cierto?, y el eunuco. Donde Felipe se le acerca, ¿cierto?, al carro, a este varón, y le pregunta, ¿qué estás leyendo? Y él le responde, estoy leyendo X palabras, ¿cierto?, al profeta, pero no lo entiendo, porque nadie me lo enseña. Es así como Jesús vino también a traer luz a este tipo de cosas que para el raciocinio humano estaban vetadas. Conocer a Dios en intimidad. También nuestro pastor habló el domingo respecto a que la santidad es algo innegociable, y esa palabra a mí me marcó. La santidad es algo innegociable. Y yo sé que causó carcajadas cuando él decía, no se aceptan los virajes de laucha, decía él. Y muchos acá se rieron. Es decir, no hay atajos, no hay vueltas cortas. Yo no puedo tomar un atajo y hacerla corta para poder llegar a la meta. Dios ha establecido las cosas claras en su ley y en su palabra, para que la santidad sea cumplida con total y absoluta integridad. Y culminó en su mensaje, y es a lo cual el mensaje de hoy también apunta, que tiene que ver con una transformación de nuestras vidas orientadas a la santidad. orientado a la santidad. Es por eso que vemos acá en el Sermón del Monte, ¿cierto? En Mateo 5.7, y como yo les comentaba recién, es una fuente de sabiduría divina. Poderosa. Donde Dios, nuestro Señor Jesucristo, utiliza un lenguaje comprensible, un lenguaje adecuado a nuestra naturaleza. Y en él, nuestro Señor derriba muchos preconceptos, o muchas ideas o conceptos, que para aquella época eran erróneos. Y al mismo tiempo, sobre aquellos conceptos erróneos, nuestro Señor edifica el concepto de la verdadera santidad, según los estándares del Reino de los Cielos. Todo aquel que ha leído con detención el Sermón del Monte, comprenderá que lo que estoy diciendo es verdad. Y cobra sentido el título del mensaje, donde dice, oísteis que fue dicho. Pero yo les digo, continúa, ¿cierto? Oísteis que fue dicho, más yo digo, pero yo les digo, ¿cierto? Dependiendo de la versión. Se ha dicho, el que repudia, y lo puse en un color distinto, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Es un tema complejo en el cual no voy a ahondar, ¿cierto? Que no es el objeto de este tema, pero lo vamos a mencionar a modo de ejemplo. Pero yo les digo, que excepto en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. También eso está en Mateo 5, 21, 22. Ahí me equivoqué en el último número, ¿cierto? Aquí apunto con esto. Y en el contexto histórico de aquella época, no sé si ustedes se habrán dado cuenta que dentro de la lectura de otros versículos, especialmente cuando se habla respecto a contabilizar o enumerar, ¿cierto?, el número de personas o asistentes a alguna determinada actividad, la Biblia siempre hace la salvedad y dice, sin considerar a mujeres ni a niños. ¿Se han dado cuenta de eso? Y este es un tema que hoy en día está muy en boga, ¿cierto? Pero bajo el contexto de la época y dentro de la cultura de los pueblos asentados en Canaán, ¿cierto?, se utilizaba mucho esto respecto al predominio, ¿cierto?, y la autoridad del varón. Y se cometían muchos abusos, y eso hay que decirlo con todas sus letras. Uno de ellos era precisamente este. Cuando el varón no se sentía satisfecho por su esposa en cualquier índole, él simplemente se sentía respaldado por la ley de aquel entonces, o más bien dicho, más que por la ley, por la interpretación que se hacía de la ley, en el cual el varón simplemente expedía una carta de divorcio y eso le era suficiente para repudiar a su esposa y divorciarse. Es por ello que nuestro Señor Jesucristo viene a aclarar muchas de esas cosas y es ahí donde él dice, oísteis que fue dicho, más yo os digo. Y aclara muchos puntos respecto al verdadero sentido, al verdadero espíritu con el cual se elaboró la ley. En ese sentido, nuestro Señor explica claramente que a no ser, en el caso específico, de la inmoralidad sexual. Y lo vemos escrito en esa palabrita que es un poco enredada, ¿cierto?, que es una palabra que está en el idioma griego, ¿cierto?, que dice porneia, así es como se pronuncia, porneia. Y no habla únicamente de la fornicación o el adulterio, sino que habla, en términos generales, a cualquier tipo de inmoralidad sexual. De hecho, sea de paso de esa palabra, también hoy en día deriva la palabra pornografía. Actos pecaminosos, ¿cierto?, que tienen una connotación de inmoralidad en el ámbito sexual. Y nuestro Señor aclara ese punto, y así aclara a muchos otros más, donde se estaba haciendo un uso y un abuso respecto a la mala interpretación de la ley por parte de los encargados de poder enseñarla de buena forma al pueblo. Donde había una interpretación antojadiza, una interpretación muy dada a obtener beneficios personales o a beneficiar a cierto sector con una mala interpretación de la palabra, en lugar de darle el verdadero sentido respecto a los estándares del reino de Dios. Y es como le decía nuestro Señor, a través de estas aclaraciones, ¿cierto?, Él viene a derribar muchos de esos esquemas, muchas de aquellas normas, doctrinas, dogmas, o como ustedes quieran llamarle. Recuerdo que hace algunos años atrás tuve la bendición de poder participar con un grupo de jóvenes, con los cuales estuvimos aproximadamente unos tres meses tratando algunos temas relacionados al relativismo moral y religioso que afecta a las generaciones de hoy en día. Donde todo es ambiguo, y ahí es donde me acordaba mucho de las palabras de nuestro pastor Jairo del Domingo, donde decía que la santidad no es algo negociable. Los sacerdotes, los escribas, los fariseos, que se suponía eran los eruditos y se suponía quienes eran los encargados de enseñarle al pueblo de buena manera la ley, ellos habían negociado de forma unilateral, ¿han escuchado esa palabra, cierto?, cuando las empresas engañan, ¿cierto?, a sus clientes, hacen ciertas negociaciones o ciertos tratos de forma unilateral sin consultarle con sus clientes. La santidad no es negociable. Y eso está escrito y no hay más. Pero estas personas habían elaborado verdaderos esquemas teológicos y doctrinales en su propio beneficio. Ya les di el ejemplo, ¿cierto?, donde se beneficiaba al varón que él podía repudiar a su esposa simplemente quizás por cosas tan domésticas como que no le gustó la forma en que preparó los alimentos o, no sé, cosas domésticas donde él se aburrió de ella y simplemente le expidió una carta de divorcio y eso fue todo. No hay ningún sentido ni una lógica en cuanto a ello. Pero lo usaban de esa manera porque lo aprendieron así. Y Jesús vino a derribar todas estas cosas, toda esa relativización de la santidad y la ley. En aquella época se pensaba, ¿cierto?, me refiero a la época previa a cuando nuestro Señor Jesús se reveló como el Mesías, se pensaba que el Mesías sería un legislador. Muchos grupos como los fariseos, ¿cierto?, ellos tenían el concepto de que nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, vendría a ser para Israel un legislador que promovería la ley mosaica. Obviamente en directo beneficio de aquellos que promulgaban la ley que eran precisamente los fariseos y los escribas. Había otro grupo, ¿cierto?, que anhelaba que nuestro Señor, o interpretaban que nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, sería un sacerdote. Habían otros, como los celotes, ¿cierto?, que eran un grupo paramilitar, por decir de alguna manera, que tenían mucho interés en expulsar al invasor, que para aquella época, en primer lugar, fueron los griegos, ¿cierto?, y posteriormente lo que la mayoría de nosotros conocemos, ¿cierto?, que son los romanos. Entonces, ellos se imaginaban que iba a ser un guerrero. Ellos tenían el ideal de un guerrero e idealizaban al Mesías como al Rey David, aquel que iba a expandir las fronteras del reino, aquel que iba a traer la paz mediante el empleo de las armas, aquel que iba a reconquistar los territorios perdidos de parte de los conquistadores extranjeros. Y esa era la mentalidad que ellos tenían, la interpretación que ellos habían hecho respecto a las profecías del Mesías. Pero nada más lejos que eso. Nuestro Señor dice la palabra que Él es príncipe de paz. Gloria a Dios, príncipe de paz. Hoy en día, si nos trasladamos a nuestra época, para muchos los milagros, las señales, los prodigios de los cuales hemos sido testigos, como mencionaba nuestro pastor Jairo, en nuestra clase de juveniles, ¿cierto?, nuestros preadolescentes, donde hemos visto hechos portentosos de parte de nuestro Señor que a todos nos han dejado boquiabiertos. Cosas maravillosas que ojo no ha visto muchas veces. Ese es nuestro Dios, hermanos, el Dios al cual servimos. Y ese mismo Dios, lamentablemente, para muchos hoy en día, todos aquellos milagros, señales, prodigios, e incluso la propia santidad, como dice ahí, son asuntos relativos, sujetos a la interpretación humana. tal cual como lo hacían en aquella época los fariseos, los intérpretes de la ley, los sacerdotes, donde muchos de ellos se enriquecían ilícitamente, donde muchos de ellos adaptaban la interpretación correcta de la ley en su propio beneficio, en desmedro del desposeído, en desmedro de aquel que realmente necesitaba justicia. Y nuestro Señor derriba todos aquellos esquemas, incluso el día de hoy, donde quizá muchos de nosotros hemos caído quizá en esa espiral de nuestra sociedad en la cual se nos influencia a tener que comportarnos de determinada manera para poder obtener ciertos logros en esta sociedad. donde hemos sido influenciados que si tú no alcanzas esto, que si tú no obtienes esto, si no hablas de determinada manera, si no te comportas de esta forma, o no te vistes así, o no te compras ese auto, estás fuera del club. incluso nosotros siendo adultos hemos caído en eso. Y hemos llegado a relativizar o a negociar de forma unilateral con la santidad. y muchos de nosotros le hemos fallado a nuestro Dios y cuando digo hemos, soy el primero en ponerme aquí adelante y levantar mi mano en que yo también lo he hecho. Me gozaba escuchando a nuestro pastor Jairo el otro día cuando él decía yo cuido mucho lo que veo, lo que escucho, lo que hablo, lo que hago. Siempre estoy pensando decía él en qué voy a hablar, qué cosas voy a escuchar. Y en gran parte eso también es parte de vivir en santidad. La santidad también tiene que ver con eso, en poder apartarnos, en poder nosotros tener la capacidad racional no emocional como se enseñaba también el domingo. Las emociones van y vienen. Pero cuando de manera racional nosotros logramos concebir y logramos arraigar en nuestros corazones algo tangible y lo practicamos no por emoción sino por una convicción real, eso no lo quita nadie. No sé cuántos de ustedes han tenido experiencias sobrenaturales con nuestro Dios, pero cuando comienzan a ocurrir aquellas cosas en la vida del creyente, créanme hermanos que nada ni nadie nos va a poder decir tu Dios es falso. porque lo que yo he vivido con mi Señor Jesús nada ni nadie me lo va a poder robar porque yo lo experimenté, porque yo lo vi. Porque cuando la presencia del Espíritu Santo llena al ser humano es algo que no tiene explicación racional, sin embargo es algo que yo viví en mío. no es algo intangible, no es algo que yo pueda decir hoy creo mañana no. Es mi experiencia con Dios y eso no es relativo. No está sujeto a interpretación ni a negociaciones. Y nos encontramos cierto con un Jesús que se encuentra en lo que los teólogos denominan el año de la popularidad. Una etapa del ministerio de nuestro Señor en la cual las personas lo siguen, lo alaban, le aplauden, le buscan. Y tenemos ahí algunos versículos del capítulo 5 de Mateo donde dice donde habla de los compasivos. ¿Puedo yo pretender vivir en santidad si no soy compasivo? ¿Ustedes imaginan a un Señor Jesús rodeado de personas? Imagínense una iglesia llena donde nuestro Señor Jesús está compartiendo un mensaje y todos le siguen. y nuestro Señor Jesús comienza a elevar los estándares. Quizás muchos de los que le estaban oyendo comenzaron a desmotivarse y dijeron esto no es para mí pero también quizás hubo otros que dijeron yo quiero alcanzar eso. Quiero dar el siguiente paso, quiero formar parte de ello. Quizás hoy no soy compasivo pero voy a dar el paso de fe. Quiero vivir en santidad. El corazón puro verso 5 8 el 13 y 14 donde hablan de la sal y la luz como yo puedo pretender ser la sal de la tierra como puedo yo vivir en santidad si no soy capaz de alumbrar el camino a otros donde mi luz alumbra hacia cualquier lado y las personas que me rodean siguen esa luz equivocadamente como puedo yo pretender o decir que vivo en santidad cuando no puedo guiar a nadie hacia la salvación en el verso 21 del capítulo 5 cuando nuestro señor jesús dice oíste que fue dicho más yo digo con respecto al no matarás o sea está bien no matarás pero nuestro señor nuevamente eleva las exigencias para vivir en santidad y dice no tan solo no matarás sino que ni siquiera enojate debes enojarte con tu hermano ni insultarlo ni ofenderlo porque esa ofensa está al mismo nivel de matar a alguien nuevamente nuestro señor eleva las exigencias para vivir en santidad y ya hablamos respecto al adulterio y los pensamientos lascivos y para todos los que estamos acá y pensamos que todos estos requisitos exigentes que nuestro señor jesús los ha elevado aún más de lo que quizá nosotros pensábamos respecto a la santidad que nosotros estábamos viviendo hasta ahora porque alguna vez oímos que se hacía de esa forma porque alguna vez se nos enseñó que esa era la forma de vivir a santidad yo los invito a leer el sermón del monte yo los invito para que ustedes lo puedan escudriñar con más detención en sus hogares y se darán cuenta que las exigencias para vivir en santidad son altas más más no imposibles más no imposibles hermanos en mateo 7 7 y 8 y yo incluí la palabra santidad en color rojo no está en el texto original de la palabra pero imagínense ustedes que esa palabra está ahí pidan el original dice pidan y se les dará busquen y encontrarán llamen y se les abrirá porque todo lo que todo el que pide recibe y el que busca encuentra y al que llama se le abre nuestro señor no deja nadie fuera que no hermanos hay que entender de que todo aquel que tenga un corazón dispuesto a tocar la puerta nuestro señor no le va a dejar fuera yo creo en un dios de misericordia yo creo en un dios de amor yo creo en un dios justo yo creo en un dios que ha establecido las cosas muy claras con respecto a su santidad pero también creo en un dios lleno de amor y misericordia capaz de abrir la puerta a todo aquel que busca si los estándares de santidad están por muy por encima de lo que yo hoy en día he creído y he considerado que es vivir en santidad ahí está la solución pidan santidad y se les dará santidad quisiera ya para terminar pedirle a mis hermanos de la música que puedan por favor pasar para acompañarme en este momento por favor pidan santidad la palabra también dice que sin santidad que más dice como nadie verá al señor nadie verá nuestro dios verdad o señor yo quiero verte hermano cuando usted comienza a tener una relación de intimidad con dios y vuelvo a repetir lo que dije de nante nada ni nadie en esta vida me va a robar las experiencias que yo yo Sergio he tenido con dios nadie porque he conocido al dios verdadero y por su misericordia he tenido experiencias hermosas con él más si aún estoy en falta con él yo le pido perdón en esta hora si mis estándares de santidad de los cuales yo había oído que eran los correctos o si quizás me desvíe en el camino pensando que era un atajo para alcanzar la santidad y agradar a mi señor oh rey que vives perdóname perdóname señor y en esta noche yo pido que tú puedas mostrarme el verdadero camino a la santidad yo quiero vivir bajo tu ley yo quiero vivir bajo tus enseñanzas señor yo quiero que toda la sabiduría del reino señor se revele hacia mí porque yo te amo Dios y quiero verte quiero verte señor pero para ello necesito señor mantenerme y vivir en santidad vamos a orar señor Dios todo poderoso en esta hora como decía el último texto estamos pidiendo santidad y la pedimos porque sabemos que recibiremos santidad porque esa es la promesa pidan y se les dará pedimos santidad y recibiremos santidad enséñanos cómo muéstranos tu ley señor esa ley agradable esa ley señor cuando tú dices que tu yugo es fácil señor eligiera tu carga enséñanos cómo queremos descansar en ti solo queremos dar el primer paso cuando en tu palabra dices que tú estás a la puerta y llamas señor y aquel que abre la puerta tú entras y habitarás con él y cenarás con él también hay una parte que depende de nosotros señor en la cual nosotros debemos dar el primer paso y en esta hora lo estamos dando abrimos abrimos nuestro corazón señor para que tú nos enseñes las verdades del reino señor gracias dios por tu palabra gracias por enseñar a mi vida en primer lugar y a todos mis hermanos en el nombre de jesús amén amén Gracias.